Hay una frase que usé últimamente porque la escuché por televisión. Cuando habían matado a un grupo de gente, entonces le preguntaron a alguien, ¿y ahora usted qué va a hacer? Y el hombre dijo, yo lo que voy a hacer es ser feliz, porque la felicidad es la forma más alta de la rebelión. La felicidad como rebelión. O sea, no estar contento en el sentido de ignorar todo lo que está pasando. Al contrario, ser consciente de todo lo que pasa, pero ser capaz también de rebelarse. Yo pienso que ser feliz es como jugar a algo y ganar. El que logra ser feliz, gano. Yo pienso que sí, que gane. Que gane, que gane. No, 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 no. Yo soy Liliana Porter. Soy una artista plástica argentina que vivo en Nueva York desde 1964 y trabajo en diferentes medios, incluyendo dibujo, obra sobre tela, video, fotografía y, últimamente, hasta teatro. Para mí no es como una profesión, sino que es como un estado. Pienso que cada artista tiene un lente diferente con el que define la realidad, que se relaciona con ella, que se autodescubre, porque siempre el arte es como un diálogo con otro. El tema que siempre reaparece es el interés por ese límite entre lo que llamamos real y lo que llamamos virtual. O sea, la distancia entre, digamos, las palabras y las cosas. Mi nombre es María Paula Sancharía. Soy periodista especializada en artes visuales. Liliana Porter es una artista conceptual que trabaja en diferentes disciplinas, grabado, dibujo, video, fotografía, instalación, teatro, y trata de borrar los límites de esas disciplinas a través de los temas que la obsesionan, que son la representación de la realidad, el tiempo, la naturaleza de la representación. Y lo hace siempre con humor a la vez que trata temas muy profundos. La realidad es la dirección de la realidad. Le приходido a la verdad, No se escuchan los comentarios. No, no, no. No, no. La realidad es la realidad. La realidad es la realidad. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video Mi papá era director de cine, escritor, una persona muy divertida y muy inteligente. Y mi mamá, una persona muy romántica, escritora, más adelante se dedicó también a las artes plásticas. Y mis abuelos, por el lado de mi papá, eran rusos. Mi abuelo tenía una imprenta, Porter Hermanos, donde, entre otras cosas, se publicó la revista Martín Fierro. En mi casa siempre había o escritores o gente de cine y de teatro. Y todas son memorias muy lindas. Era una casa muy feliz. Yo creo que es alguien que lo que le interesa es saber qué está haciendo parada en esta tierra. A la conclusión a la que voy llegando es que la única realidad es nuestra relación con las cosas y, por lo tanto, que es una gran responsabilidad porque, de alguna manera, somos nosotros los que escribimos el script de esa realidad. El libreto es responsabilidad bastante nuestra. Yo empecé Bellas Artes a los 12 años porque en esa época se entraba después de la primaria. Y, bueno, yo nunca quise ser artista ni nada, sino que un poco fue una decisión de mis padres, de mi madre, así, de mi tía, de decir, ah, ¿qué hacemos? Lilianita, ¿puedes ser maestra o no? Bueno, Bellas Artes. Como en mi casa el arte era lo más normal, o sea, todo se fue dando naturalmente. Lo que pasó fue que cuando vivíamos en México en el 58 y en el 59, mi profesor de grabado en México me anunció que tenía una galería y que iba a hacer una exposición. Y es un poco así, que las cosas fueron pasando antes que yo las deseara, o sea, solas, ¿no? Fueron sucediendo y nunca dejé de estar dentro de ese contexto del arte. Yo no recuerdo cuando yo decidí o pensé soy artista. Sí recuerdo cuando los otros me definieron como artista. La primera exposición tenía 12 grabados y 10 cuadros o una cosa así. Y los cuadros, que eran cuadros al óleo, eran increíblemente como paisajes de calles de Buenos Aires, como hechos de memoria, vamos a decir. Y tenían estilos grabados, todo tenía bastante influencia del período azul de Picasso, un poco también medio del cubismo. Pero bueno, ahí viví tres años, pero después yo extrañaba bastante, así que regresé a Buenos Aires y volví a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí vivía con mis abuelitos. Iba a la Puerredón y a la Cárcoba. Y mis profesores eran Ana María Moncalvo y López Anaya. Mi papá, Julio Porter, era escritor de cine y de teatro. Pero hizo, no sé, más de 100 películas y también lo que más así recuerdo que la vi 20 veces era una obra de teatro que hizo con DJ por lo que se llamaba Bloom. Yo creo que las primeras actuaciones de radio que hizo, por ejemplo, Tato Bolle, Pepe Iglesias, El Zorro, gente así, él fue el primero que las escribía, ¿no? Era humorista, hizo también comedias musicales, muchas cosas. En un momento fui a México a ver a mi hermano que se había quedado en México. Y entonces mi profesor de grabado, que era un artista colombiano, me dice tendrías que ir ya de una vez a Europa a ver los museos y demás. Decidí ir a Europa, pero entonces un ex compañero de Bellas Artes, Juan Carlos Steckerman, que vivía con su hermana en Nueva York, me invitaron a ir a Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York no podía creer lo que estaba viendo. Entonces dije, es absurdo estar una semana en este lugar, cambié el pasaje y decidí quedarme un tiempo más porque solo para ver el Museo Metropolitano me iba a llevar algunos meses, ¿no? Y todavía estoy ahí. Nueva York en ese momento estaba tomando el lugar de lo que antes era París. Era el momento que empezaban las primeras exposiciones de pop art, de arte mil y mal. Entonces tener 22 años y estar ahí en ese momento esto era como lo mejor que a uno le podía realmente suceder, sin contar que en ese momento vivía en Nueva York Luis Felipe Noé y vivía con quien fue mi primer marido, Luis Kamnitzer, un artista uruguayo. O sea que fue increíble también conocerlos a ellos y compartir porque íbamos juntos a ver exposiciones. En el 65 me casé con Luis Kamnitzer y armamos un taller de grabado, el New York Graphic Workshop, donde dábamos clases, hacíamos impresión profesional para otros artistas, pero básicamente lo que hacíamos era una súper autocrítica y análisis de lo que estábamos haciendo y yo creo que ese es el momento en que más crecía. Tuvimos muchísimas oportunidades de exponer y de hacer muchas cosas y además en el taller pasaban muchos artistas a hacer grabado, ¿no? Entonces me acuerdo que pasó Jorge de la Vega, Marta Minugin, hicimos grabados de Dalí, León Paul Smith, bueno, Noé hizo grabados. También inventamos un artista, Juan Trepadori. Y vendía ediciones y con los cuales armamos como una especie de beca para los artistas latinoamericanos que tenían algún problema de dinero en Nueva York. Hacía una edición de inventado un Trepadori y se lo vendíamos a un editor que creo que quizás sabía que era inventado, pero si hacía el que nos había. Sus comienzos fue el grabado, lo que, en la disciplina en la que se desarrolló. Ya empezaba a trabajar con estos temas como el tiempo y la representación. Pronto se volcó a la obra que la caracteriza más, que es el trabajo con objetos encontrados. Objetos que encuentra en anticuarios, mercados de pulgas, en aeropuertos, que se los cruza y de alguna manera siente que la eligen a ella para protagonizar sus obras. Empecé a usar elementos que yo consideraba los más simples y que eran eso, un clavo, una sombra, un hilo. Ahí se me empezó a aclarar cuál era mi tema y desde ahí yo creo que soy monotemática. Luis Kampnitzer fue mi primer marido con el que estuve casada 12 años y que nos conocimos en Nueva York y que armamos el New York Graphic Workshop y que hicimos muchas cosas juntos y que seguimos siendo muy amigos porque ese tiempo que éramos muy jóvenes fue muy importante, yo pienso, para los dos y porque, nada, somos muy amigos porque nos queremos mucho. El New York El New York El New York El New York En Nueva York Aunque uno viva tantos años, o sea, como 50 años, en Nueva York, uno sigue siendo argentino. O sea, hablo inglés con acento, todos los puntos de referencia siempre son los de la infancia y la adolescencia, ¿no? O sea que, en ese sentido, esa es mi identidad. Por otro lado, también lo que pasa cuando uno vive en Nueva York es que, en vez de sentirse argentino, uno se siente latinoamericano, porque uno se identifica mucho con las otras nacionalidades de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, uno siente casi que ese es el territorio de uno. También hay como mucha libertad, hay mucha privacidad. Uno siente que uno puede disfrazarse de buzo, salir a la calle y nadie se da vuelta, ni le parece raro. No hay nada que nada le parezca raro. Es interesante, pero uno ahí descubre más cómo es uno mismo, porque no tiene que seguir ningún código, ¿no? Entonces, uno puede elegir el código que quiera, ¿no? A veces sueño que estoy perdida que en un lugar que me olvidé en qué hotel estaba o cómo llegar o cómo se llamaba el hotel o la calle o en algún país extranjero y no recuerdo cómo volver y digo, ahora sí que me metí en un lío, porque soy bastante distraída. Por suerte, era un sueño nada más. En el 2001, yo tenía un loft en Traiveca, a ocho cuadras de las torres, y la verdad que me afectó mucho, ¿no?, emocionalmente, porque por las ventanas yo veía el edificio de enfrente, que no era muy alto, y detrás veía las torres. Y de golpe no estaban, ¿no? Como que alguien tocó así un botón delete y desaparecieron. Salió humo por meses y era realmente un shock espantoso. Entonces, en ese momento, decidí irme de Manhattan, como a dos horas de Manhattan, en un lugar divino, que hay mucha naturaleza, como muy bucólico y que, al mismo tiempo, estoy ahí de todo para poder trabajar muy bien. Yo creo que cuando pasa alguna catástrofe, ya sea personal o como esto o lo que sea, uno de golpe tiene como cinco minutos de sabiduría y se da cuenta que uno no es eterno y que es el momento de diseñar tu vida realmente como quieras, ¿no? Que lo que llegué a la conclusión es que lo único que tenía sentido era seguir haciendo arte y que sí me quería quedar a vivir allí, aunque un poco en un lugar donde haya, por lo menos, árboles. Creo que hay un estilo de Liliana Porter, que es lo que todos reconocemos cuando lo vemos. Incluso cuando vemos algo en la vida cotidiana, decimos, esto es muy Porter, que es esos espacios blancos, en ese contexto que es el no contexto donde aísla a sus personajes. Y estos objetitos que son un poco naif, un poco freak, un poco kitsch, que tienen algo especial, no puede ser cualquiera. Y ese contexto en el que los aísla, que es el blanco puro, que también es característico de sus dibujos y de sus grabados, persiste como una marca personal. Siempre es monotemático, aunque formalmente parezcan cosas distintas. Yo me doy cuenta, cuando hay una exposición retrospectiva y entonces aparecen obras desde, no sé, desde el 64 hasta ahora, que realmente hay una unidad conceptual y que siempre vuelven a reaparecer estos temas, que es el tiempo, que es la representación, el espacio ese ambiguo de las cosas. Por ejemplo, supongamos, un diálogo entre, no sé, una postal donde hay un señor del Renacimiento y afuera hay una figurita de plástico de los años 50, pero que parece que realmente dialogan, es lo mismo, ¿no?, de alguna manera, que cuando yo hacía el hilito dibujado con el hilo verdadero. Es decir, se unen dos temporalidades y dos formas de representación. Y en la obra, por ejemplo, la última obra de teatro, Domar al león y otras dudas, es una serie de fragmentos que no es una narrativa. Sin embargo, de alguna manera, es una narrativa porque así es la realidad. O sea, la realidad no es monotemática. Al mismo tiempo, suceden un montón de cosas distintas, simultáneas. Lo que pasa es que, como dice Borges, es que el lenguaje es lineal, ¿no? Y por eso aparecen una detrás de la otra. Lo que hace que se me reconozca, quizás, es este elenco justo de personajes o ese espacio blanco. Hay también algo que reaparece en mis obras, que es el espacio vacío, el espacio donde suceden las cosas. En general, mis obras, las fotos, los cuadros, incluso el teatro, suceden no en un lugar determinado o en un tiempo determinado, sino en un espacio que no tiene tiempo ni tiene geografía, ¿no? Y eso a mí me interesa porque me parece que la relación con lo que presento, con el objeto, es más directa, pues el contexto siempre describe la obra. Y si uno lo presenta sin contexto, hay algo mucho más directo y mucho más real. No, no, no. Y no, no. Y no, no. No, no. Y a las seis de la tarde se nos va. ¡Uno! Mirando hacia atrás, mirando las fotografías, los videos, incluso las obras sobre tela, eran como si fueran una imagen de una situación teatral. O sea, empiezan a aparecer estos figurines y elementos como si fueran actores, como si fuera un elenco. Paso de la fotografía al video, pero el video todavía usaba objetos inanimados, aunque aparecía de golpe una mano o algo así. Pero entonces se me empezaron a ocurrir pequeñas ideas que necesitaban seres humanos. Yo los anotaba, pero nunca me había planteado realmente voy a hacer, voy a armar un performance o algo así. Pero cuando estábamos haciendo un libro con Inés Katzenstein, que era un diálogo de una serie de libros de la colección Cisneros, Inés me pregunta, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Y yo le contesté una obra de teatro, pero como quien dice ir a China, ¿no? Y después de unos meses vuelvo a Buenos Aires y Inés dice, bueno, Liliana, tengo el sponsor, tengo el dinero para hacer la obra. Y yo le decía, pero qué obra, ¿no? Y bueno, la hice y fue una experiencia fabulosa. Y la cosa se fue agrandando, terminó en el Teatro Sarmiento y fue una experiencia súper feliz. Y desde entonces trabajo con el mismo grupo de actores y técnicos. Y ahora ya hice la tercera. Creo que El Hombre del Hacha y otras situaciones breves es un caleidoscopio de toda su producción y de todos los personajes que frecuentan su obra. Los personajes que emprenden esas tareas titánicas, como El Hombre del Hacha, que parece ser el que hizo todo ese desastre, o La Mujer que estaba riendo y parece que es la que va a tener que ordenar todo eso. Pero, a su vez, siempre hay citas a la literatura, a la historia del arte, a la historia en sí. Entonces, nos encontramos ahí también escenas como los Kennedy y su francotirador, o un personaje, un caminante que se va. Y en esa pequeña situación hay una gran historia. Ana María Moncalvo y López Anaya, en Buenos Aires, eran súper inteligentes y muy, muy generosos con sus ideas y sus consejos. Ana María Moncalvo, una grabadora argentina que daba clases en la Pueyrredón, alguien que todos queríamos muchísimo porque era súper cálida y muy generosa con todas sus ideas y sus críticas y muy abierta a entender la problemática de cada alumno. No era que tenía una receta y la mandaba, sino que tenía mucha percepción de en qué camino uno había comenzado. Y lo mismo López Anaya, de un caballero realmente, alguien que me queda un recuerdo muy lindo. En un momento fue director también de La Cárcoba, ¿no? Yo por eso iba también a La Cárcoba a trabajar allí. No se me ocurra que le tengo miedo. Eh... Ah, sí, sí. No me gustaría ser ciega. Eso es lo que más miedo me da. Porque soy claustrofóbica. Me da miedo ser ciega porque soy claustrofóbica. Las piezas a rematar hoy son extraordinarias. Todas, mías. Podemos decir que se ha hecho un venticuloso trabajo de taxidermia. ¡Scrush, money, money, back! Estos figurines los recobro de la realidad. O sea, los encuentro y los reconozco y los rescato del mundo porque son todos... No hay ninguno que haya hecho yo. Existen, ¿no? Me doy cuenta ahora que en casa hay un montón que la mayoría son como de los años cincuenta o cuarenta, así del pasado, vamos a decir. Eso debe ser porque, claro, me identifico más con cosas con las que me relacioné en la infancia. O sea, son como elementos que a uno le queda en el subconsciente, ¿no? Que muchos tienen cara como que no entienden, ¿no? Que están medio asombrados. Otros son como representaciones de representaciones. Por ejemplo, una figura de yeso de Elvis Presley que seguramente lo hizo un adolescente porque es así elemental, digamos, ¿no? Y que me encanta que uno todavía lo reconozca. Encuentra a sus personajes en diferentes anticuarios o mercados de pulgas o tiendas de souvenir. La gente también a veces le regala. Y ella tiene todo su elenco en su estudio que está lleno de cajoncitos y cajitas donde están guardados estos personajes que ella no interviene porque siente que, si ella los restaurara o les cambiara el color, estaría falseando esta identidad porque cada personaje que pone en diálogo con otro tiene todas las connotaciones de su tiempo, de su lugar de origen, y entonces eso es lo que ella preserva. Es que esa idea de final me di cuenta que no sé si existe, ¿no? Porque todas las cosas, de alguna manera, quedan en la memoria o se reciclan o vuelven a ver. No hay nada, finalmente, que las cosas más importantes terminan siendo el lugar común, ¿no? Yo pienso que la obra de Lidiana Porter es especial porque es profundamente poética y es profundamente emocionante. No deja a nadie indiferente. Nadie puede dejar de emocionarse, pensar o sentir algo cuando ve a sus mujercitas diminutas tejiendo kilómetros de hilo o viendo las tareas demenciales a las que somete a sus personajes, por ejemplo, limpiar un desastre que lo superan varias veces en su tamaño. Es un artista conceptual, pero profundamente emocionante. Espero que, si hay algún legado en mi obra, que sea una actitud esperanzadora, ¿no? La gente se vaya como quien le han dado un regalo, ¿no? Que uno salga un poco más contento. Si uno logra eso, me parece fabuloso, ¿no? Eso. 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 Eso.